Por nominación de Ibelki, 7 preguntas a Marlucas, ¿estás lista? Sí Primera pregunta, ¿algo que te gusta hacer fuera de cámaras que nunca hayas dicho? Salir de fiesta Segunda pregunta, ¿chico o influencer que te parezca guapo o no? Guapísimo, mojate Emellanos Tercera pregunta, ¿un mensaje que quieras dar a la gente que nos ve? Ser muy felices, sonreír mucho y criticar poco Cuarta pregunta, ¿algo que la gente tenga que saber de vivir de redes sociales? Necesitaréis un buen psicólogo Has dicho lo mismo que Lola ¡Júramelo! Literalmente ¿De verdad? Lo mismo Pues sí, la verdad es que sí Quinta pregunta, antes de dedicarte a redes sociales, ¿qué te hubiese gustado ser de pequeña? Modelo Modelo y actriz y cantante, yo quería ser de todo ¿Depósito para 2023? La música ¿Pronto música en Marlucas? Sí, pronto, muy pronto ¿Un país o ciudad que quieras visitar y no hayas visitado? No sé qué país es, pero las Maldivas Has dicho lo mismo que Lola ¡Júramelo! Lo mismo que Lola ¿Tienes alguna pregunta para mí? ¿Qué pasa en Milán? Se acabó ¿Y a quién nominas? Álvaro Antonio, mi hermanito que está todo ahí Dale like y en el siguiente vídeo traemos Antonio, ¿no? No, 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 no